Sueñe que eso relaja, ese es el título de un libro sobre emprendimiento de Onofre Restrepo, que es un hombre, nuestro invitado de hoy, para hablar sobre temas, conceptos poderosos, para ser más exitosos en el mundo de los negocios. Onofre, muchísimas gracias por acompañarnos para hablar de este tema tan interesante. Gracias Juan, muchas gracias por la invitación, pues de eso se trata, de mirar a ver qué podamos hacer a través de los sueños. En su libro usted plantea Onofre, el arte de fracasar, y ese título me llama muchísimo la atención, ¿por qué fracasar es un arte? Efectivamente Juan, para fracasar, así como para triunfar, es todo un arte, eso no se logra de la noche a la mañana, nadie fracasa de un día para otro, es todo un proceso, ese proceso es el que nos lleva a nosotros muchas veces a tomar una serie de decisiones que hacen que impactemos en nuestro entorno y en nosotros mismos. Fracasar, una cosa es fracasar y otra cosa es ser un fracasado, ¿verdad? Entonces básicamente Juan, lo que te quiero decir es eso, que es todo un arte, se necesita mucho tiempo para fracasar, es más difícil fracasar que triunfar incluso, ¿quién lo creyera? Es más fácil triunfar que fracasar. Onofre, me queda muy claro ese concepto, porque además como usted lo plantea dentro del libro también, el fracaso una y otra vez son pasos que estoy dando hacia el logro de mis objetivos. Si tú quieres triunfar en la vida, necesariamente tendrás que tener un referente del fracaso, o sea el fracaso por decirlo así, es un paso hacia el triunfo, muchas veces en las entrevistas de las grandes empresas nos preguntan, o le preguntan a la persona que está entrevistando, ¿usted cuántas veces ha fracasado? Porque aquella persona que no ha fracasado nunca es porque nunca ha intentado hacer nada, ¿correcto? Pero cuando ya se tienen esas experiencias de fracaso, es mucho más grande los triunfos, ¿verdad? Un tema que plantea Onofre en su libro es el de aptitud sin actitud, o sea la primera aptitud con P y la segunda con C, quiere decir que la actitud se necesita siempre. Yo pienso que más importante que la aptitud, o sea los conocimientos que uno tenga, es la actitud con que uno asuma todos esos conocimientos. Si tú tienes unos buenos conocimientos, si tú tienes unos buenos parámetros, es decir, pero tienes una actitud mental positiva, entonces vas a canalizar toda esa información, vas a potencializar toda esa información que tienes, toda esa academia que tienes puedes tener, y la vas a potencializar ¿para qué? Para lograr un triunfo mucho mayor, para lograr un escalonamiento, para lograr un posicionamiento mucho mejor. Hay un tercer planteamiento que nos hace Onofre en su libro, que es el de innovar para emprender, o sea es la innovación como un infaltable para que nos vaya bien en el emprendimiento empresarial. Yo siempre he pensado y siempre lo he dicho en mi libro, por favor no invente lo que ya está inventado y funcione, correcto, hay que mejorar lo que ya hay, lo que ya existe, de tal forma que el emprendimiento requiere mucha parte de innovación, o sea, ¿qué hay en nuestro medio, qué hay en nuestro entorno, qué hay en el mercado y cómo podemos mejorar eso para darle un mejor rendimiento? La parte de innovación es de vital importancia, es creatividad, si yo tengo por decir algo la cámara que me está enfocando en este momento, y yo pienso y yo veo cómo puedo mejorar esa tecnología mucho mejor, pero ya está, ya está la parte básica que es la cámara, hay que innovar para poder emprender, el emprendimiento es solamente eso, un constante desarrollo de ideas. Por ahí dicen, Onofre, que el sentido común es el menos común de los sentidos, y usted le dedica un capítulo especial, tanto en sus talleres y conferencias como en su libro, a la importancia del sentido común en el emprendimiento, cuéntenos sobre eso. Napoleón Bonaparte decía que para triunfar en la vida se necesita ante todo tener sentido común, como tú lo dices, esa frase de cajón, que dice que el sentido común es el menos común de los sentidos, es cierto, la mayoría de nosotros, los seres humanos, pocas veces utilizamos ese sentido común, esa cosa que nos lleva a realizar, a hacer cosas en la vida, a emprender situaciones, a mejorar situaciones, pero basados en qué, hombre, en lo que se tiene hasta el momento, en que si yo quiero emprender un negocio, si yo quiero emprender cualquier idea, si quiero cristalizar una idea, necesariamente tengo primero que todo que ver cuál es el entorno, en dónde estoy, para dónde voy, o sea, qué es lo que quiero impactar con esa idea, no es solamente, no, es que se trata de un buen negocio o de una empresa muy interesante, no, es de tener sentido común, vamos a emprender, vamos a proyectarnos en un negocio, pero después de un análisis, o sea, después de mirar a ver para dónde vamos. Libros como el de Sueñe, que eso relaja y otros más de Onofre están disponibles en diferentes plataformas, sobre todo en Amazon, la mayoría gratuitos, ¿no? Sí, todo se consigue, la mayoría, la gran mayoría se consigue gratuitos. Bueno, así que invitamos a los emprendedores a seguir a Onofre y a adquirir estos libros, porque es conocimiento útil para que nos vaya muy bien en el mundo de los negocios. Onofre, muchas gracias. A ti, Juan, muy amable, gracias por tu invitación y bueno, los espero ahí con todos mis libros que están a toda disposición del público. Muy bien, Estén Negocios en tu Mundo, inspiración para la acción.